La tomaré las canciones más antiguas Las que amadaré mil y un beser Hasta que amanezcan frente a mí Aunque sea tu libertad La tomaré a través de mi hijo La besar. La tomaré las canciones más antiguas Las que amanezcan frente a mí Las que amanezcan frente a mí La tomaré las canciones más antiguas La tomaré las canciones menos de la enfermedad La tomaré las canciones más antiguas Ah, si algo le logramos para iniciar Tal vez no se rinda el barco, no No, 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 no Tal vez no se rinda el barco, no Tal vez no se rinda el barco Tal vez no se rinda el barco Tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no Tal vez no se rinda el barco, no Tal vez no se rinda el barco, no Tal vez no, tal vez no se rinda el barco, no Lo demás siempre viene siendo lo de menor, entonces siempre suelen ver que todo lo que nos pasó, encima de la razón. No me voy a quedar atrás, para llenar, hay que luchar, desamercar, y al final lo demás siempre viene siendo importante, entonces empezar. Todo lo que nos pasó, encima de la razón, y ahora que no me voy a quedar, entonces siempre se ha entendido. Todo lo que nos pasó, encima de la razón, despedir. Lo demás siempre viene siendo lo que nos pasó, encima de la razón, despedir. Lo demás siempre viene siendo lo que nos pasó, encima de la razón, despedir. No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó